hola amigos y bienvenidos a mi canal de ludian army 200 hoy lunes les traigo unas noticias muy buenas para nuestro país y comencemos a través de la fuente de infodefensa ha salido a la noticia de que nuestro país aprueba su plan secreto para modernizar las fuerzas armadas de cara al 2034 y es así que el gobierno de castillo ha clasificado el proyecto como documento secreto por lo que se desconoce las compras y contrataciones prevista el gobierno del perú ha aprobado mediante la resolución suprema número 073 2022 de fecha 13 de octubre del año 2022 el denominado plan estratégico para mejorar las capacidades militares conjuntas de las fuerzas armadas al 2034 el proyecto elaborado por el comando conjunto de las fuerzas armadas del perú ha sido clasificado como documento secreto por lo que se desconoce el proceso de planificación de compras y contrataciones como también de modernizaciones de equipos militares de las tres ramas tal es la reserva que es desde el ejecutivo mantienen sobre el plan estratégico que ya han sido todos los ministros de defensa cesados y me refiero a josé luis gavidia y richard de neoquispe tras hacer precisiones sobre los planes de modernización de equipamiento militar de las fuerzas armadas de nuestro país en primer lugar gavidia otorgó una extensa entrevista a una radio local donde se informó los procesos de planificación para los próximos años y que también les dejaré el link abajo para que lo puedan apreciar otro que sería el ministro tineo quispe que por su parte participó en el lanzamiento de la mesa de trabajo que busca potenciar la industria naval del perú ambos funcionarios fueron reemplazados pocos días después de tales acontecimientos en un contexto de muy alta rotación de ministros en la actual administración estatal peruana que dificulta la implementación de los procesos de planificación leyes y documentos previos el plan aprobado toma como referencia la ley número 28 45 5 que crea el fondo para las fuerzas armadas y policía nacional del perú el reglamento de la ley mencionada que fue aprobada vía decreto supremo número 0 11 2005 donde se determina los mecanismos de administración del fondo y la organización y funciones del comité encargado de administrar dicho fondo el oficio número 582 2022 mindef y con sedena de la secretaría del consejo de seguridad y defensa nacional en el que se comunica al comando conjunto que el 11 de julio del presente año 2022 se ha expuesto y aprobado en sesión de dicho consejo el plan estratégico para mejorar las capacidades militares conjuntas al año 2034 y es así que la dirección general de planeamiento y presupuesto del ministerio de defensa en el que se remite un informe con su opinión favorable sobre el plan estratégico y asimismo el informe técnico número 0 27 2022 del mindef de la dirección general de política y estrategia del ministerio de defensa en el que se plasma su opinión favorable sobre el plan estratégico otro oficio también para finalizar sería el número 932 2022 del mindef que sería la dirección general de recursos materiales del ministerio de defensa en el que se precisa que el plan estratégico permitirá en efecto mejorar las capacidades militares de nuestros efectivos en función de los roles estratégicos del sector de defensa por el en el momento no se sabe ningún detalle sobre el plan secreto que se aprobó para la modernización de nuestras fuerzas armadas de cara al 2034 pero se da a entender y tras las palabras de los anteriores ministros de defensa ya hicieron hincapié en la adquisición de material bélico nuevo como en el ejército con los blindados 8x8 APC o IFVV o los tanques de batalla que también se debe tomar en cuenta en cuanto a la marina de guerra de perú sería la construcción de las opv como también las fragatas multi roll y el proyecto de construcción de submarinos que aún está pendiente en la fuerza aérea sería el reemplazo de los a 37 dragonfly por entrenadores avanzados como los m346 de leonardo o los caifa 50 y sin olvidar la adquisición de más aviones de transportes tácticos como los cj 27 sparta que aún está por requerir por el momento sólo queda guardar y esperar más información de por medio y bueno amigos finalizó el vídeo sin antes decirles si les gustó no se olviden comentar suscribirse y apoyarme con me gusta hasta la próxima y bueno y Gracias por ver el video.